¿Qué es Venezuela y sus asuntos internos? Y sobre todo en su relación con los Estados Unidos y las múltiples demandas de supuestas violaciones a los derechos humanos, entre muchas otras cosas, que se les están haciendo bolas en las manos, sobre todo al presidente Nicolás Maduro. Y hoy está con nosotros Joana Álvarez desde Venezuela para platicarnos de viva voz lo que está ocurriendo y cómo están viviendo en este momento los venezolanos en medio de este caos interno y también a nivel, pues con el extranjero, a nivel internacional. Bienvenida, Joana. Hola Pablo, un gusto saludarte desde Caracas. Sí, como bien lo comentas, los venezolanos ya llevamos meses viviendo una situación económica bastante grave y que se agudice con el pasar de los días, sobre todo cuando escasean los productos a primera necesidad y muchas veces se habla ya de especulación o de venta informal del producto hasta tres veces más caro de lo que cuesta en realidad. En estos días el presidente Nicolás Maduro tomó como medida revisar todos los establecimientos donde se han generado colas, largas filas, tratando de comprar algún tipo de producto. Fue el caso de una cadena de farmacias, la cual ayer su vicepresidente ejecutivo y vicepresidente de operaciones quedaron detestidos por el servicio de inteligencia, volverían a inteligencia, SEBIN, por presuntamente cometer el delito de boicot, estabilización económica. Lo mismo ha pasado con otra cadena de mercados populares, donde también el gobierno detectó que se encontraban varios productos acaparados en galpones y que los mismos no estaban siendo colocados a la venta. En medio de todo este panorama aparece la difícil situación que atraviesan los venezolanos de que no alcanzan el dinero para las necesidades básicas de cada hogar. Mientras que esto sucede, el gobierno asegura de que existe una guerra económica por parte de lo que es la derecha venezolana y que está impulsada o apoyada por el gobierno de Estados Unidos. Ya el gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado debido a que en estos días también aprobaron unas sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela, no contra Venezuela como lo ha querido dejar ver el gobierno de este país, sino contra funcionarios del gobierno de Venezuela que habrían violado derechos humanos y que habrían cometido algunos delitos que son castigados internacionalmente y que en el caso de Estados Unidos lo pena con la prohibición de la entrada al país y la fiscalización de algunas propiedades que tengan estos funcionarios fuera de Venezuela, pero precisamente en un solo estadounidense. A ver, querida Joana, son muchísimas cosas las que están ocurriendo en este momento y como nos lo platicas, pues muchas cosas también que les están afectando directamente a los venezolanos, pero cómo saber de qué lado estar. Es decir, cuando hablas en estos momentos de las empresas y de las farmacias y de lo que está ocurriendo y cómo el gobierno los acusa de acaparar los productos de primera necesidad, algunos de esos ejemplos creo que están también directamente relacionados, por ejemplo, con empresas, grandes empresas norteamericanas como Procter & Gamble y los productos que ellos exportan, que también son de origen norteamericano. Es decir, ¿la mayoría de las empresas tienen esa característica o el gobierno de Nicolás Maduro está finalmente castigándolas a todas aquellas empresas que estén acaparando productos de primera necesidad? ¿Cuál es el perfil de las empresas que el presidente de Venezuela está prácticamente bloqueando en estos momentos? En realidad no existe un perfil como tal. Estas nuevas acciones que acaba de tomar el gobierno son muy recientes. Estoy comentando hace cuatro días para acá. Y ya debemos recordar que durante el periodo del gobierno del presidente Hugo Chávez, hubo varias empresas norteamericanas que fueron sancionadas y que fueron expropiadas por el gobierno, precisamente no por el tema de que estén acaparando, sino por haber impliquido con algo establecido dentro de la ley. La actualidad de estas empresas que fueron expropiadas por el gobierno son que las mismas se encuentran paralizadas, muy pocas se encuentran operativas en su 100% y otras tantas simplemente decidieron cerrar sus puertas e irse del país. Pues ante la situación de que en Venezuela también existe un control cambiario que es difícil comprar la adquisición de materia prima para producir cualquier tipo de alimento o insumo necesario para ponerlo a la venta en el país. Esta situación pues obviamente ya es como recurrente y lo que queda en el país son algunas empresas nacionales que sobreviven porque han quedado como alternativas y se convirtieron en ser la única empresa existente en esta nación. Y la economía venezolana pues ya tiene desde hace mucho rato pasando a ser una economía de puertos. Se depende de todo lo que llega al país es importado, pese a que no existen las divisas para poder hacer la adquisición de estas cosas que vienen fuera del país. Y el gobierno se ha insistido que nosotros no somos una economía de puertos y que contamos con la colaboración de los países que forman parte por lo menos de Petrocaribe, de la SOLAC, que por intercambio de petróleo recibimos comida o bien sea pollo, carne, algunos frijoles, pero en realidad la verdadera situación es que es como una economía de puertos que dependemos netamente de lo que importamos de otros países. Ahora, ¿cómo está siendo entonces? Esta es la única manera en la que nos estás platicando, cómo tiene, pues como nos decías, algún tipo de pollo o arroz o... Es la única forma en que el gobierno venezolano tiene para abastecer al pueblo de productos alimenticios, sobre todo esos que están contemplados en la cesta básica, porque ellos dicen que esa es su gran tarea y su gran logro. Pero, ¿hasta dónde es cierto que están logrando abastecer a todos los venezolanos? En realidad, te puedo decir que la situación en el interior del país es más grave de lo que se vive en la capital de Venezuela. Tenemos la perspectiva, sobre todo en la provincia internacional, tenemos una visión de que mantienen a Caracas como lo que es una tacita de plata, es un dicho muy popular aquí, para tratar de evitar que la gente se levante o forme algún tipo de manifestación contra el gobierno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.